¡Suscríbete al canal! Todo bien, todo bien. Palitili, como decía Gagarin. Bueno, estamos entrando en la semana de la cosmonáutica a nivel internacional. Y bueno, viste que acá se dicen astronautas, allá se dicen cosmonautas, pero bueno, Rusia, la Unión Soviética siempre fue una potencia en espacio. Y ahí invitamos a una persona, un argentino, que vive ahí en Estados Unidos y hace cosas para la NASA. Así que hoy vamos a entrevistar a Pablo de León. Pablo, ¿estás por ahí? Sí, ¿cómo estás, Silvana? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy bien, se escucha muy clarito, Pablo, con Silvana, Néstor Picón y Federico García Blaya. Te damos la bienvenida. Dialogen porque sabemos que vos tenés poco tiempo. Silvana. Sí, bueno. Pablo, quiero que cuentes un poquito la historia de tu vida porque es como dice el título de nuestro flyer, que estás cada día mejor, de cañuelas a la NASA. Pero también pasando por la historia del SARCO, que ya sabía yo, hablando con vos en otros momentos, que estuviste acá. SARCO era la Sociedad Argentina de Relaciones Culturales con la URSS, que estaba emplazada donde hoy está la Casa de Rusia de Buenos Aires. Contanos un poquito, Pablo, de tu historia. Sí, sí, cómo no, cómo no. Yo, o sea, de chico siempre me fascinaron los vuelos espaciales. Y en realidad había muchísima información de los vuelos de la NASA, porque bueno, era la época todavía de los vuelos del programa Apolo a la Luna y posteriormente empezaba la construcción del transbordador espacial, el Space Shuttle. Pero realmente no había mucha información sobre lo que pasaba en la Unión Soviética, ¿no? O sea, no se sabía demasiado, no había el mismo ejercicio en la distribución de la información como nos venía del lado de los Estados Unidos. Entonces, yo efectivamente, como vos decías, había nacido en Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires, y un poco más grande, nos mudamos con la familia a Buenos Aires y recalamos en el barrio justo entre Caballito y Almagro. Y me quedaba a cuatro o cinco cuadras de SARCU, de la Sociedad Argentina de Relaciones Culturales con la Unión Soviética, y entonces yo empecé a explorar, me acuerdo, miraba el cartel desde afuera y decía, ¿cómo será esto? ¿se podrá entrar? ¿se podrá ver? Y en ese momento mantenían una biblioteca, una biblioteca, había una cantidad de información sobre los vuelos espaciales soviéticos, de los cuales yo no tenía idea. Y ahí, de alguna manera, me familiaricé con la figura de Yuri Gagarin y de los demás cosmonautas, pedía prestados libros, que eso era una cosa también muy novedosa para mí, ¿no? Que en una biblioteca argentina te prestaran libros, te los llevabas a tu casa, te los prestaban por quince días, los leías y los devolvías. Y me pareció una cosa maravillosa el acceso a la información que había, las revistas, que estaban las revistas Sputnik, que había revistas de ciencia, etc. Entonces, me familiaricé un poco con todo ese mundo y verdaderamente me pareció maravilloso los desarrollos que estaban teniendo lugar en ese momento en la Unión Soviética. Pero siempre mi, digamos, mi preferido siempre fue Gagarin, el cual justamente hoy se festeja... Sí, perdón. No, no, que justamente yo, las veces que me he conectado con vos para hacer los Zoom que hicimos con algunos directores de los planetarios de diferentes países de Latinoamérica, lo que me quedó claro es que vos serás un fan número uno de Gagarin y quiero que cuentes eso, porque hay mucha gente que es fan de él, pero bueno, vos especialmente, a ver, contá. Bueno, porque realmente había que tener este coraje para ser el primer ser humano en subirse un cohete y animarse a una hazaña tan grande, ¿no? Y lamentablemente no es tan conocido como él merecería ser, porque de alguna manera, si vos lo pensás, lo que eso representa para la humanidad es el primer hombre que se animó a salir de, como decía Konstantin Tsiolkovsky, la Tierra es la cuna de la humanidad, pero el hombre no tiene por qué permanecer toda su vida en la cuna, ¿no? Entonces, de alguna manera, es una especie de salto evolutivo el que Gagarin se animó a hacer y nos permitió a todos, el resto de sus congéneres, de imaginar una vida en el espacio. Y esto me trae a otro tema, ¿no? Cuando vos hablabas recién del tema de astronautas, cosmonautas, a mí siempre me gustó más el término cosmonauta porque lo define de una manera más real. Cuando vos decís astronauta, ¿qué es un astronauta alguien que navega por los astros? Bueno, los astros están muy lejos, nosotros no navegamos por ninguna estrella, todavía va a faltar un rato. Sin embargo, cuando vos decís cosmonauta, es efectivamente el trabajo que se realiza, ¿no? Entonces, siempre me gustó más el término, a pesar de que, desde el punto de vista, a ponerle publicitario, el término astronauta es más aceptado. Pero, volviendo al tema de Gagarin, siempre me fascinó su figura porque yo creo que la elección de la persona de Gagarin como el primer ser humano que represente a la humanidad en un salto tan importante fue excelente. Y eso vino de la mano de Sergei Pavlovich Korolev, que era el diseñador de los sistemas espaciales soviéticos en ese momento y fue la persona que, entre otros cosmonautas que también tenían calificaciones muy parecidas a las de Gagarin, se decidió por Gagarin por sus dotes personales, ¿no? Por su generosidad, porque era una persona muy sincera. Y eso se nota en las afirmaciones, se nota en sus discursos, se nota en sus charlas. No podría haber sido elegido mejor el primer representante de la humanidad en el espacio. Qué bueno que lo recordemos hoy para... Es tan importante porque yo estuve leyendo los diarios de la época, ¿no? Del año en Kélvolo, en el 61, los nuestros, ¿no? De nuestra zona. Y salía, pero muy chiquitita la información de que había un humano que había salido al espacio exterior. Te quiero preguntar, porque sé que tenemos muy poco tiempo y en otro momento te vamos a inventar. Primero, ¿qué haces vos? Porque es una cosa muy específica lo que estás haciendo ahí en Estados Unidos, en la NASA. Y lo otro es lo que te convoca a volver a tu país hoy, que es el 12 Congreso de Tecnología Espacial en Argentina. Esas dos preguntas para que te puedas desplazar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo hace muchos años que me dedico al desarrollo de trajes espaciales. Siempre me pareció que un traje espacial, lejos de ser una prenda de indumentaria, es una obra maestra, te diría, de la ingeniería, porque es una nave espacial miniaturizada que le tiene que proveer al astronauta o al cosmonauta de un medio ambiente seguro y práctico y confortable para poder funcionar, para poder trabajar en el espacio, que es posiblemente el medio ambiente más hostil conocido. Y es verdaderamente un avance de la ingeniería que podamos, bueno, desde los años 60 hasta ahora, haber desarrollado trajes espaciales mejores y más seguros para los astronautas. Siempre me fascinó eso y quise hacer de eso mi carrera y ya hace casi 30 años estoy trabajando en el desarrollo de trajes espaciales. Ahora, asociados al programa Artemis o Artemisa, que es este programa de la NASA que busca regresar a la Luna, recordemos que desde el fin del programa Apolo en 1972 no ha habido seres humanos caminando en la Luna porque los programas se focalizaron más en la órbita baja terrestre y esto fue algo tanto del lado de la Unión Soviética y posteriormente Rusia como de los Estados Unidos, ya sea con estaciones espaciales como Mir y Salyut y otras como del lado norteamericano, primero con Skylab y después con la Estación Espacial Internacional que es un conjunto de una cantidad de países, incluso Rusia también. Ahora nuevamente nos estamos adentrando más profundo en el cosmos y ahí está el programa este de Volver a la Luna y yo estoy trabajando en este programa tan, tan interesante. La segunda pregunta que me hacías del tema de por qué estoy acá hoy, porque estamos empezando mañana justamente en el aniversario del vuelo de Yuri Gagarin el 12º Congreso Argentino de Tecnología Espacial, que es un evento que cada dos años reúne a los profesionales del área espacial, no solamente del país, sino de otros países también. Tenemos una abundante participación de muchos países de Latinoamérica, Brasil, tenemos Chile, tenemos Perú, tenemos Colombia, tenemos México y otra gente también que viene de España, Francia y otros países también, donde nos reunimos en esta ocasión en la ciudad de Mendoza y durante tres días vamos a estar presentando trabajos. Es un evento muy colaborativo, donde surgen muchos programas, muchos proyectos conjuntos también y de alguna manera sirve para que todos los que estamos en temáticas espaciales sepamos qué es lo que el otro hace y genere posibilidades de colaboración. Así que es un evento que ya te digo, cada dos años, este es el 12º, imagínate hace 20 algo de años que lo vengo organizando, ya tiene su historia y su trayectoria y reúne también las agencias espaciales, tenemos la CONAE acá en la Argentina que vienen muchos trabajos y instituciones como el INVAP, por ejemplo, de Bariloche, VEN, Satelogic, o sea, hay empresas y organismos del Estado, la Comisión de Energía Atómica, etc. O sea que es un evento que se ha convertido en algo muy popular y además es una gran excusa para mí para venirme a la Argentina y tener la oportunidad de estar nuevamente en mi tierra. Bienvenido, Pablo, y bueno, felicitaciones porque de este tipo de cosas se habla tan poco a la población, al oyente común, como el que nos prende hoy en la radio y dice ¡Uy, mirá, un congreso de cosmonáutica, astronáutica, tecnología, espacial en Argentina! ¿Sabés qué te quiero preguntar para cerrar? Y yo sé que está súper apurado. Para que la gente entienda la envergadura de lo que fue el vuelo, de cómo era el traje de Gagarin, porque, viste, cuando vos decís no podés llevarte más que un lápiz al cosmos porque la lapicera no funciona, la fibra no funciona, o sea, ese tipo de cosas que a la gente los deja fuera de órbita. Contanos cómo era el traje de Gagarin. Sí. Bueno, el sistema, toda la nave espacial de Yuri Gagarin, si la analizamos hoy día a través del tiempo, porque estamos hablando de algo más de 60 años, la tecnología, y yo he tenido la suerte, yo he estado en Moscú, he estado en la ciudad estelar, he estado en el centro de entrenamiento Yuri Gagarin, he visto la nave Vostok que utilizó Gagarin en su vuelo, y verdaderamente lo primero que te viene a la mente es cómo se, este hombre, cómo se animó a subirse en esto, ¿no? Este, imaginate que la protección térmica de la cápsula eran láminas de cedro, o sea, de la madera cedro, pegadas con una resina fenólica para reingresar a la atmósfera a una velocidad de 28.000 kilómetros por hora, y de eso se tenía que desacelerar hasta cero prácticamente para bajar en paracaídas, ¿no? Los aparatos eran valvulares, para el que sepa de qué estoy hablando, ¿no? Una tecnología anterior a los transistores, el sistema, digamos, era extremadamente primitivo a los ojos de la tecnología de hoy, y aún así funcionó bien. Y yo tuve la oportunidad en Moscú de hablar con muchos diseñadores, inclusive con un ingeniero que había sido el diseñador del asiento eyectable que había utilizado Yuri Gagarin, y contaba las diferentes peripecias de las pruebas que habían tenido que realizar para poder validar esos sistemas para que después los pudiera usar un cosmonauta, ¿no? Y realmente, cuando uno se da cuenta de las condiciones y los recursos que esos ingenieros, esos científicos tenían en ese momento, esta hazaña toma una dimensión diferente, ¿no? Todavía más heroica, te diría. Y en cuanto al traje de Yuri Gagarin, que fue el primer traje operativo, que se llamaba SK-1, Scaffander 1, y era un traje modificado de un traje de aviación de gran altitud, ¿no? O sea, tenía un casco integrado al traje espacial, era de color naranja, para que fuera fácil poder identificarlo a Gagarin cuando descendiera. De hecho, hay muchas anécdotas súper interesantes, y hay una película, de hecho, que se hizo hace más o menos 10 años, que la traducción sería algo así como primero en el cosmos, y es como una especie de biografía de Gagarin, y se ve en el momento que él desciende en paracaídas, baja en un campo, estaban sembrando en ese momento, y se acerca una abuela con su nieta, que estaban trabajando en el campo, y cuando lo ven caer, le dicen, es un marciano, es un marciano, y salen corriendo para el otro lado, y ahí Gagarin se abre el casco y le dice, no, yo soy uno de ustedes, ayúdenme, que es para sacarse el paracaídas y demás, y recién en ese momento se acercan y, bueno, lo ayudan, etcétera. Pero verdaderamente hubo una aventura maravillosa y heroica, y que creo que debe ser recordada en su justa medida, ¿no? Es una lástima que no es algo que se enseñe, de repente, demasiado en las escuelas, pero debería ser, porque es una epopeya, como muchas otras, en la historia de la humanidad, que merece ser recordada y conocida por todos. Te agradecemos un montón, Pablo, que hayas podido darnos tu espacio. La otra anécdota que puedo contar así, que es de un segundo, es cuando vuelve Yuri Gagarin y se encuentra con Nikita Khrushchev, le preguntan si vio a Dios, esa la sabés, ¿no? Sí, sí, claro. Porque era el comunismo, imagínate, si vio a Dios ahí. Claro, claro. Yo tengo una pregunta, si tenés un segundo, Pedro. Sí, sí, cómo no. Pablo. Como Pablo, perdón. Todas estas tareas que se están haciendo, que involucran a Rusia, a Estados Unidos, todos los países, ¿no está exenta de la disputa que aparece con la guerra? Digo, cómo pueden, me parece fantástico si lo logran, ¿no? Superar eso y seguir trabajando de común. Digo, ¿es así? Sí, bueno, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en un principio no se sabía qué era lo que iba a pasar, porque la Estación Espacial Internacional fue construida, de alguna manera, en forma cooperativa, siendo los dos socios más importantes, Estados Unidos y Rusia, y entonces uno de los problemas fue, bueno, qué es lo que va a pasar con esto. Esto se dependía, hasta cierto punto, de que los astronautas norteamericanos viajaran en las naves espaciales Soyuz. De hecho, en el momento en que se produce la crisis con Ucrania, había un astronauta norteamericano que tenía que volver a tierra en una nave rusa. Entonces estaba, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Lo van a tomar como prisionero de guerra? Todo eso. Y realmente hubo un gran profesionalismo de los dos lados. Y dijeron, bueno, una cosa es lo que está pasando ahí, y otra cosa es esto, que es una investigación científica. Las operaciones siguieron funcionando en forma normal. Existió el intercambio de astronautas y cosmonautas, como tenía que pasar. Y realmente, desde ya, por supuesto, complica esta situación, las relaciones de cara al futuro, pero creo que se manejó con un nivel de profesionalismo que no se ha visto antes, digamos, cuando hay un conflicto bélico y hay naciones que están realizando cooperación. Y creo que, de alguna manera, es un ejemplo y es algo que hay que tenerlo en cuenta, porque sin duda, cuando encaremos misiones más complejas al planeta Marte y más allá, eso va a ser algo que no lo va a poder hacer un país único, eso va a ser una coalición de naciones, y desde ya Rusia consta con la experiencia y la capacidad técnica para ser una parte importante de este tipo de misiones espaciales. Así que espero que estas diferencias se resuelvan, que la guerra se acabe, y que nuevamente pueda haber una cooperación al 100% entre las naciones, que creo que ese es el objetivo. El espacio está para que toda la humanidad lo utilice, y así tiene que ser. No deja de ser una buena noticia, Pablo, con Pablo de León. Estamos cerrando esta nota tan interesante que nos trajo Silvana Yerbonuk. Silvana, tu cierre con Pablo. Desde mí, muchísimas gracias, Pablo. No, por favor. Decidirlo a Pablo y desearle muchísima suerte en el Congreso, y bueno, con la promesa que hemos hablado, que a lo mejor dentro de dos años, cuando se haga el 13 Congreso, participe Roscosmos en este genial Congreso, y la participación de cosmonautas o científicos que puedan venir de allá, ojalá. Sí, sí, ojalá. Y te agradezco claramente, Silvana, porque gracias a tu gestión vamos a tener la participación remota de un cosmonauta de Roscosmos, así que te quiero agradecer públicamente por tu esfuerzo para poder lograr su saludo. No hay problema, estamos todos en la misma nave. Un abrazo enorme. Así es. Mucha suerte. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. A vos. Chau. Hasta luego. Buenísimo, Silvana. Gracias. ¡Ahora!